¿Qué es el cierre? Bueno, nos falta un poquito hacer más seguimientos de escolares Y el rojo es cuando no hacemos ningún seguimiento escolar, o sea, no hacemos deberes, nada de eso Esto es la agenda Aquí está la agenda La agenda tiene unas cuantas escritoras que esas escritoras tenemos que cumplirlas Por ejemplo, la primera dice, me levanto temprano Si yo me levanto temprano, nosotros nos podemos pintar en verde Si no, rojo y si más o menos, amarillo Igual lo mismo con las siguientes Establezco una meta diaria, tengo espacio y postura adecuada para recibir mis clases Cumplo con mi trabajo en clase Respeto a mis compañeros, respeto a mis analistas Tengo el material necesario para realizar mis actividades Cumplo con el uniforme Mis representantes hacen seguimientos diarios a mi proceso de aprendizaje Y luego tenemos que hacer la firma de mi tutor y la firma de mi representante Tutor significa maestro Representante significa papá o mamá Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias por ver el video.